La búsqueda que se tiene ahorita tremenda es el tema de los anticuerpos, que si vamos a tener, por ejemplo, un sistema inmune, que ya ahora hay científicos de Surcorea, del CDC de Surcorea, que aseguran que sí, que la gente que se enferma vamos a tener los anticuerpos suficientes para defenderlo de este tema. Cada vez hay más evidencias de esto. Si realmente es así, obviamente esto es investigación que está en desarrollo. No podemos dar por sentado un tema ahorita en este tema. La verdad es que pues es muy cambiante, pero con la información que va surgiendo en estos últimos días, se sabe que sí es posible que se tenga inmunidad después de tener el COVID. Aún así, no se confíen. Pero ahora mismo hay un tema de anticuerpos que han descubierto totalmente humanos. Si acaban de hacer esta investigación por parte de la Universidad de Ultrach y hay una publicación en la revista Nature que ya saben que para que salga la revista es para que pues otras personas, otros científicos también vean la posibilidad, lo estudien y pues han encontrado un anticuerpo que ya tenemos los seres humanos, que se llama un anticuerpo monoclonal humano que impide que el SARS-CoV-2 llegue a infectar a células. O sea, ya saben que va el virus, se introduce en una célula, en cierto tipo de células y luego de ahí se replica. Si no logra hacer esto, pues no nos enfermamos. Bueno, este anticuerpo logra no nada más que no haga esto, pero en caso de que una persona ya tenga el virus es capaz de apoyarla para eliminar. O sea, puede ser usada como una vacuna o puede ser usada como una cura, lo cual es yo creo que es de las más interesantes que hemos escuchado. Y aparte, como si no fuera suficiente que pueda hacer dos cosas, como es humana, este anticuerpo no habría posibilidades de que nos hiciera daño. Digamos, se reducen lo que es la investigación adicional para ver si te va a hacer daño, no te va a hacer daño, si te va a salir un tercer brazo, ¿no? Bueno, pues es una muy buena noticia. Vamos a estar atentos a ver qué onda con ese descubrimiento. Hay una pregunta que hace Adriana Moreno y es importante. ¿Cómo sabemos si ya nos pegó el virus? Ah, te puede hacer una prueba de lo que hace es ver si tienes los anticuerpos. No me acuerdo cuál es el nombre de esa prueba, pero hay una prueba que te la... De hecho, Madonna se lo hizo el fin de semana y andaba presumiendo que ya salió positiva. O sea, que le dio el COVID, fue asintomática y ya tiene los anticuerpos. Ah, miren nada más. Entonces, es muy posible que alguien le haya dado una gripilla o no le dio nada y ya tenga el anticuerpo. Y ya tenga el anticuerpo. Sí, probablemente muchos de aquí estaríamos más relajados si supiéramos, ah, ya, ya nos dio, ya tenemos anticuerpos. Digo, al mínimo, mínimo te ayuda un poco, te relajas. Qué interesante eso que comenté, no sabía de eso de Madonna. Bueno, el punto es que ahorita que yo sepa, no hay esas pruebas así como que en los laboratorios, ¿no? Todavía no. No, o sea, no sé aquí en México cómo le hagas. En Estados Unidos sí hay ciertos laboratorios que te lo hacen, pero no, no aquí en México habría que investigar. Bueno, lo que sí es que lo que le falta a este anticuerpo, obviamente, pues ya saben qué es. La lana, la financiación, pero en eso están, en eso están. Este lo están haciendo entre varios científicos, pero bueno, los más importantes son Baron Hans-Volch, investigador de la Universidad de Ultrich, y Frank Groswell, que es otro de los coautores, que bueno, están muy emocionados con este, con esta investigación, que por cierto, ya, ya se habían dado cuenta de este anticuerpo, porque lo útil, lo, durante una investigación para querer curar el SARS. Exacto. Dieron con ella, pero se quedó parada, eso fue en el 2002, porque no, pues ya desapareció, porque el SARS nada más desapareció. Exacto. Si se desapareció el SARS, pues ya va ahí, en vez de seguirle, y se quedó ahí, entonces dijeron, pues vamos a ver si funciona con el SARS-CoV-2, y que sale, pues vamos a ver, ojalá que pegue, y que le, pues sobre todo que le metan dinero, ¿verdad? Que es lo que siempre se necesita. Exacto, bueno, pues vamos a otra información. ¡Gracias!